Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. ¿Estuvieron jugando los palitos chinos como les enseñó Orne? Yo sí, me divertí un montón porque al igual que Orne era uno de mis juegos preferidos cuando era chiquita y la verdad que me había olvidado de cómo se jugaba, así que fue una muy buena idea la que se les ocurrió para festejar esta semana del jardín y de la maestra jardinera. Pero cuando yo empecé a jugar a los palitos chinos me pasó un problema. Cada vez que intentaba sacar un lápiz se me movía. Entonces cuando me puse a pensar qué juego les podía preparar se me ocurrieron algunos juegos que nos ayudan a manejar mejor nuestras manos. Son tres juegos de motricidad fina. ¿Querés ver cuáles preparé? Para el primer juego vamos a necesitar tarjetas, como estas que tengo acá o un poquito más chiquitas, en papeles de colores o los que tengan en casa. Yo hice diferentes dibujos pero ustedes pueden elegir qué quieren hacer. Hice flores, autos, un sol, un arco iris y una carita sonriendo. También vamos a necesitar una bandejita con un poco de harina o polenta o arroz. Y vamos a necesitar pinceles que pueden ser finitos o más gruesos. Para este segundo juego vamos a necesitar una tijera y tarjetitas como las que tengo acá con diferentes diseños dibujados. Pueden hacer rayas, pueden hacer algunas ondas grandes y otras más chiquititas, pueden hacer pequeñas montañitas y este que es más difícil, rulitos. Lo que tenemos que tratar de hacer es cortar por las líneas que dibujamos bien varíquitos. Este último juego es uno de los que más me gusta y es un juego de enhebrado. En esta cajita yo guardo diferentes hilos y cordones. Pueden usar hilos, cordones, sogas, lo que tengan en casa, pedacitos de lana, el hilo barrilete, el hilo sisal, lo que encuentren. Y después pueden agarrar estos fideitos que se llaman mostachole y yo los pinté de diferentes colores. También lo que hice fue recortar pedacitos de sorbete. Tenía los sorbetes de cumpleaños que son de papel y los recorté chiquititos para poder hacer este juego de enhebrado. Espero que les guste, que lo hagan en casa, así practicamos bien para poder seguir jugando a los palitos chinos. ¿Y saben para qué más? Para poder escribir cada día un poco mejor. Les mando un beso y que disfruten del Día de los Jardines.